Un pañalete, queríamos al niño Ay, a ver Ay, mamá A comprar pañales, ¿dónde estamos pañales? Mira nomás Wanchapito, Wanchapito No te pases de lanza Y si no puedes La pinche ¿Cuál es la? Ay, no, yo no quiero A ver si no nos regañan ¿Qué es la? ¿Van regañadito? ¿Van regañadito? ¿Qué se está cagando? ¿A gusto? Ay, mamá ¿Qué amante, chapito? ¿Qué amante? ¿Qué amante? Ay, mamá Ya, bajalo, güey ¿Venga, se está cagando ya? Ay, chapo Ay, madre ¿Cómo se está cagando ya? Ay, de los trapos Y aquí andábamos, traímos aquí el chapito Una tienda aquí en México A que vean a comprar el mandado otra vez Porque el primer día No, no lo pudo No, no lo pudo Yo, mira esta chica de ver No lo pudo De aquí andábamos No es porque vean El cotorreo, ¿verdad? El cotorreo El chapito Aceite Más vale Maña, qué fuerza Aceite Uno, dos, tres Aceite Aceite Uno, dos, tres Aceite Vamos a ver, échale Vamos a ver Sopa de pasta Una sopa de pasta 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 Aunque sea Sopa de pasta Aunque sea Ajá ¿Qué de eso? ¿Qué de eso? Ah, vente, se cayó ¿Qué sopitas? Epa, epa Que se vaya Que se vaya la desgraciada Mi compa viene el mandado Siempre está contento ¿Qué le va a comer? No, le gusta Vamos a echar Norfiza Vaya Norfiza Ahorita la buscamos Norfiza, aquí está Norfiza Mira Norfiza Norfiza ¿Eso para qué lo usas? Para echarle la sopa Para agar el sabor Para agar el sabor Ándale Papa Y zanahoria Y cícero Y la chingadera Y cilantro Ah, cilantro Cilantro, cilantro Te estoy corrigiendo siempre Seguimos, seguimos Una maruchan Para las tres Echarle la maruchan Mi compa Vamos a echarle maruchan Maruchan es porque Ese maruchan no sirve Con ese maruchan Cae coronavirus No 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 Si No No te creo Borre está como está Verga Borre 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 Borre